En la guitarra como siempre mi hermano fundador de esta organización en compañía de su servidor Fuerte el aplauso pues para mi hermano Joel Solís Será mejor que te vaya Por eso sinceramente será mejor que te vayas A lo mejor en un día Que volvamos a encontrar Yo ya no sienta lo mismo Amigos, les habla Joel Solís, guitarrista de los Bukis. Los invito a suscribirse a mi canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!